Hola, bienvenidos a otro video random Bueno, no es tan random Este es mi primer gameplay Y si, estoy jugando a minecraft Que inteligente, ya nos dimos cuenta de que estoy jugando a minecraft Mueren, mueren, mueren Estas cosas son bien, bien, pero bien fastidiosas Miren, ya me comenzaron a A matar, así que, corre Corre, por allá veo Un pueblo, vamos a ver, creo que es un pueblo, un pequeño pueblo Si, es un pequeño pueblo Y perfecto para probar Las nuevas armas que tengo Muere, muere, muere slime Vamos a probar, que es eso Que es eso Son como Osos hormigueros, parece, no se Oye Que coño es eso Uh Bueno, desaparecen, donde esta la Acá esta, acá esta, vamos para acá, oye, tu que eres Bueno, vamonos A la aldea, vamos, tengo Un plan, vamos, bueno Bueno, ya estamos aquí en esta aldea, lo que iba a hacer es Bueno Iba a probar las armas Voy a volar todo el pueblo Voy a volar Eh, con todas las armas que tengo aquí Son, bueno, voy a probar algunas, no todas Una poción Vamos a tomarnos una poción de velocidad Porque está un poquito lento Ami, 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 vamos Creo que se hace más rápido, pero Ok, sí, sí, sí Parece que se hace un poquito más rápido Vamos A ver Es que estos slimes no me dejan en paz Miren, ahí está Ya sé, voy a probar una de estas armas Esta, esta, esta Muérete Uh Miren nada más Esa arma con los electro Los electrocutas, sí, los electrocutas Miren, miren De un solo Me van a matar, me van a matar por aquí Mejor, vamonos, 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 vamonos Vámonos Voy a ir destruyendo este pueblo poco a poco Vamos a probarlo Acá Donde no hay slimes Mmm, mini slime Muere mini slime Miren Wow Miren lo que hace esto Joder, déjenme en paz, malditos Muéranse Muéranse Lo que hace esta arma es Es Eliminar O sea Como, no Me quedé sin baterías Bueno, lo que hacía Se me acabó la batería Vamos a sacar otra batería Bueno, lo que hacía es Eliminar los bloques Bueno Sí, solo con electricidad ¿Dónde están las baterías? Baterías, baterías, baterías Ok, los slimes Me van a matar Me van a matar Así que mejor me voy a poner Modo Creativo Para que me dejen Estar jodiendo Y así tengo municiones Para acabar con estos Chicos Muéranse Oh, eso querían Muéranse Muéranse Ok, ya no me van a joder Igual, pero Por si acaso Tomen eso Ok, ya Creativo Si tengo municiones Así que vamos a empezar Por Destruir estas casas Vamos a ver Vamos desde el aire Quiero verlo todo Vamos, vamos Sube, sube Ok, vamos a empezar Por acá Dale Ok, esta arma Me gusta Me gusta mucho Destruye todo Casi al instante Vamos con el rayo de Tesla ¿Dónde está? Acá está Miren esto nada más Desintegra Todo a su paso Así que miren, miren, miren Está genial A los Slimes Los mata enseguida A ver Tengo otra Bueno, hay otra más Que me gustó Que es la bomba de tiempo Que la utilizo Para hacer las bombas nucleares Y pues Sirve como detonador Es increíble Es genial Vamos a poner unas cuantas Unas cuantas Unas cuantas Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Miren, miren Vuela Todo Es como el TNT Miren eso Wow Acabo de volar Gran parte del suelo Vamos a poner Varias de estas cosas Alrededor A ver qué pasa Una ahí Sí, 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 sí Ok Wow Bueno, voló Vuelo parte de la casa Nada más La cosa es volar todo el pueblo Así que vamos Vamos a seguir Vamos con esto Vamos a seguir volando Vamos a fusilarlo Vamos a destruir todo Todo, todo, todo el pueblo Vamos a dejarlo Completamente Inhabitable Inhóspito Wow Me gustó Me gustó este buscador Este buscador Este buscador es genial Miren Miren nada más Ok Vamos, vamos Todo, todo Se está haciendo de noche Voy a ponerlo en Voy a ponerlo de día de nuevo Ok Podemos verlo mejor así Vamos a apuntarle algo Vamos a apuntarle Bueno Esto parece ser algo asesino Pero vamos a apuntarle a un aldeano A ver qué pasa Ah no, mejor al pequeño slime Al pequeño slime Vamos a ver si le podemos llegar Al pequeño slime No te muevas No saltes No saltes Ok Uh Se escapó Pero igual Ok, sigamos Sigamos Vamos a apuntar a las casas Las casas para acabar Rápido con esto Ok, ahí está un creeper Hay creeper Hay creeper Muere creeper Uh Se salvó el creeper Ok, vamos a poner más de estas bombas de tiempo Vamos a poner más bombas de tiempo Bajemos 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 Ok Voy a rodear esta casa de bombas De tiempo A ver qué pasa Salta Wow Miren nada más Qué increíbles que son estas bombas de tiempo Es mejor que la TNT Así que vamos Ok Falta poco Falta poco Falta poquito Para acabar con todo Vamos A destruir todo Ay, hay una casa intacta Volvemos a esta casa Volvemos a esta casa Ya está Y bueno Como fue un video Así random Mal azar Lo único que hice fue Destruir un pueblo Y bueno La próxima Vendré ya Eh A lo mejor juegue un mapa A lo mejor juegue un mapa O prevé algún mod Dirán que cayó algo Un meteorito ahí Pero No parece que lo haya hecho yo O sí Y bueno Hasta aquí dejo el video Aquí con mi super arma Mi super misil Que destruye cosas Lanza 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 Más Lanza Eso Lanza 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 Adiós 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 Nos vemos